¡Italia! 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 Amigos, nos encontramos en los alrededores del Chírculo Italiano, donde todo es alegría y felicidad. Pero no estoy contento porque haya campeonado Italia, estoy contento porque me han adelantado 500 soles de la segunda quincena de junio, pero del año 2000. Eh, 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 de aquí me voy a hacer mi mercado, de todas maneras. Así es. Eh, pues... Sentí un pequeño fresco por mi cuerpo. Eh, bueno, como les decía, aún sigue la celebración del tetracelago de la Fuerza Sura. ¡Italia! 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 Es decir, ilbero futbolone italiano. Ya, 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 Alejandro, deje de hablar como italiano, que van a pensar que somos de la cosa nostra. ¡Capichi! ¿Qué? ¿Qué si quiero pichi? ¡Carajo, que venga Gunter! ¡No, no, no! Es una bromita, eh, don Genaro. Disculpe. Bueno, volviendo al tema del Mundial, estamos viendo a varios fanáticos alrededor del Chírculo, pero aquí vemos uno. Aquí hay un amigo, amigos. Increíble. Todavía se sigue celebrando el triunfotereano al ser de los días que ha pasado. Vamos a tratar de abordar a este tifosi. Vamos a conversar con él. Señor, nos conceda una entrevista, por favor. Señor. Señor, por favor. Señor, nos empelota. Si me voy, das tu pelota. ¡Padre Maritín! ¡Ay, Dios mío! Pero, padre. ¡La prensa me muero! ¡Horror! Padre, padre. Italia. Italia. Pero, padre, ¿qué haces aquí? Bueno, simplemente he venido a celebrar con el pueblo hermano de Italia y de paso me he venido por mi buen trozo. ¿Cómo? ¿Me escondó? ¿Cómo? Por mi buen trozo de pizza. Claro, que aquellos italianos lo preparan muy delicioso. ¡Oso! Ah, bueno, eso sí, eso sí. Italia. Padre, pero, pero, ¿usted? Padre, padre. Señor. Padre, ¿y ha venido solo? Él, ¿no es un poco arriesgado con tanto júbilan que hay sueltos por las calles? Mierda, don Alejandro. A perderle ahora, usted siempre me verá solo. Completamente solo. Solo. Con mi soledad. Bueno, Italia. En todo caso. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Ah, me estás hablando, ah? ¿Qué cosa crees que yo no estoy acá? Ah, o sea que por gusto me invita, después me ignora. ¿Por qué me ignora? Esa es la pica que me da que me tienes que ignorar. Uno de estos días me voy a alargar y ahí voy a ver tu cara. Ahí te quiero ver. ¡Lárgate! ¡Lárgate, baba de caracol! ¡Lárgate! Déjame en paz, larva de acequia. Déjame vivir, rata de la chira. ¡Vete! ¡Oiga! ¡Lárguese! No he escuchado al padre. ¡Lárguese! ¡Váyase! ¡Eso! Ya me voy. O sea que ahora soy una rata, soy una baba de caracol. Está bien, pues. Está bien, insultame, haz lo que quieras, ignórame. Cállate, pañal de bebito. Ya, dime, dime, pues, pañal de bebito. Insulta lo que quieras, pero antes de retirarme lo voy a decir a todo el mundo para que sepa la verdad. Ahora, señores, para que sepan todos que el padre es el que me lo arma. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Páres, por favor! ¡Páres, por favor! ¡Oh, no! ¡Qué vamos a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El asistente dice que soy el que, él es el que se lo arma, se refiere al equipo de fútbol de la Liga de los Calichines del Hogar. Claro, él es el que arma el equipo, claro, por supuesto. Mira todo lo que casona por abrir la boca, cállate, cierran los higos, te pongo un bozalo. Padre Maritín, ya que estamos hablando... Búson, búson, búson. Padre, por favor. Padre, ya que estamos hablando del Mundial, ¿qué le pareció el fall de Zidane? Es bueno, ese fall realmente fue sensacional. Mira, sí, la verdad que fue horrible, para mí ese fall, ¿sabes qué? Tenía que macerate sin revolverle porque fue horrible. Le han metido un cabezazo que lo tuvo a tu moco y se lo prueba. ¡Cállate! ¿Qué te preguntó? ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Qué te tengo que opinar también? Pero si yo he visto el partido. ¡Lárguese! Yo tampoco le he preguntado a un moco pegado a la pared. ¡Lárguese! Ah, es que no puedo hablar nada. ¿Es un moco? Ah, soy moco. Es moco una flema. Ah, ya, soy moco, soy flema. Una desgaña. Lárguese mi vista, si no esta mano te araña. ¡Pare, por favor! ¡Pare, pare! ¡Vete, por favor! Ahí está mi cara, arañame, di lo que quiera. Ay, lo perdón que todo, que entre los dos se unen. Ah, se vuelven aliados acá para insultarme. ¡Vete, por favor! Hacen mancha, me voy, me voy. Y nunca más me busques, me largo acá. Acuérdate de lo que estás hablando. Me voy de acá, Bacané. ¿A dónde vas? ¡Me voy, me voy! ¿A dónde vas? ¡Me voy, me voy donde me hagan! La casaca. ¿Pero por qué la casaca? La casaca. ¡Hace frío! La casaca me lo das ahorita. Ya, 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 te lo voy a dar tu casaca. Ya, ya, ahí está tu casaca. Ya, 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 ahí está tu casaca. Ya, ya, ahí está tu casaca. ¿Contento? Ya, ahora sí me largo y me voy, pues. Los zapatos. No, pero los zapatos. ¡Los zapatos! Son míos, yo los compré. Pero yo los pagué. Ya, ahí, ya, ahí está tu zapato. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está tu zapato. ¿Qué cosa quieres? Así me voy a andar calato. ¿Qué cosa? El Rolex. No, no, ¿qué cosa es el Rolex? Es Rolex. Aparte que tampoco no es Rolex, es Sancho, ¿eh? No, no, no. Me lo cobraron como un Rolex. Sí, muy bien. Ahora te quiero ver. Oye, pero ese Rolex, ¿ah? ¿Qué cosa? Tú lo compraste, pero yo pagué las cuotas, di la verdad. Sí, pero con mi tarjeta. Y luego de un cierre a puertas. Ya, ahora sí, está bien, está bien. Sumérgete en la cloaca donde encontré y te conocí. Vete. Ya, mi cloaca, di lo que quieras, insultame, déjame calato, si es posible. ¿Ah? Pero para que todo el mundo se entere, señores, yo, yo soy el que le mete cinco al hilo al padre. Todo el mundo se entere, señores. Yo, yo soy el que le mete cinco al hilo al padre. Padre, por favor. Convulsiono. Padre, padre, padre. Convulsiono. Padre, por favor. Padre. Ay. Tranquilo. Este, ay, Dios mío. Dime, padre. ¿Cómo amarajo eso, tío? Dime, padre, ¿cómo es eso que cinco al hilo? No. Explícalo. Lo que pasa es que en el hogar, cuando jugamos fulbito, hito, yo me pongo de arquero. Y como soy tan malo como arquero, me meten cinco. Los cinco goles al hilo. Claro. Así es, ¿no? No, así no era. Sí, sí, así era. Y para moderar, para moderar en detalles, ahora me dicen bufón, porque agarro todas las bolas, no se descame ninguna. Ah, bufón. Padre, disculpe la duda, pero ¿cómo tapa bufón? A las pruebas me remito. A la vez, por favor. Toma la calzana, después me la huele. Atención, amigos. Ahí va. Calamaro, estás libre. Pásale la pelota a Zambrota. Fusil a Megroso. Ay. Mate. Padre, ese es bole. Padre, bole, bole. Es bole, por favor. Después de deporte. ¡Padre! ¡Dígame! ¿Jugamos una pichanguita? Voy ahorita. Aprovechemos que el padre se ha retirado. Tanto que me gusta jugar pichanguita. Eh, señor Mostajo Mina, una pregunta. Sí, sí, sí. Dígame, ¿qué le pareció a usted el triunfo de Italia? Ah, lo máximo, pues. Nadie pensaba en Italia, sí o no, pero de un momento salió a flote. Todo el mundo pensaba en Francia, pensaba en Brasil. Sensacional, sensacional. ¿Y cuál fue ese jugador que más le ha gustado? Uh, se han habido varios. Ahí está Buffon, ahí está Lucatoni, Zambrota. Pero para mi perrota, ese perrota es lo máximo, para mí. Mi perrota sensacional. Tiene unas piernazas. Imagínate, se mueve de un sitio para otro. Como te vuelvo a repetir, me quedo con mi perrota. ¿Me quedo con mi perrota? Me quedo con mi perrota. ¿Escuché perrota? ¿Quién es esa perrota? Yo sabía que había una perrota. En tu vida, dime el nombre de esa perrota. Dímelo para destruirla. Habla. ¿No te crees, pudo? No, no, no. ¿Quién es esa perrota? No, no. Tranquilo. Por favor. Ay, ay, ay. Empezaron las contracciones. No, no, no. Tranquilo. No, no. No, no, no. Por favor. No, no. No, no. No haces eso, balón. No, no. No, no, no. ¿Cuál valor, Inmichel? ¿Cuál valor? No, no, no. ¿En qué perrera la has conocido? Pero ¿por qué tocan? ¿Por qué tocan? ¿Por qué tocan? ¡Ale, por favor! ¡Eso celo! Él se está refiriendo al perrota, al jugador italiano. Perrota, perrota, ese jugador. Por favor, qué barbaridad. Me volvió el alma del cuerpo. A eso me debería. Pero igual parece que me quedan mal con la prensa. Sí. Te acaba de ganar. No, no, no. No hagas eso, no, no. Lo siento mucho. No, no, no hagas eso. No mereces. Ahí va. Mirá el desprecio. Zidane 2006. Zidane. Así es. Primero cabezazo y desprecio. Listo, se acabó. ¿Cómo se te hundí? Yo me pregunto, ¿por qué se le agarran conmigo? Mejor creo que me nacionalizo argentino. ¿Nino? O mejor brasileño. ¿Eño? O quizás paraguayo. ¿Ayo? Tal vez croata. ¿Ata? O mejor me vuelvo italiano. ¿Ano? No, no hables eso, por favor. Penitencia. El padre maritino acaba de entrar en una penitencia profunda. Y nosotros vamos a respetar. Padre, disculpe. Se olvidó su vino y su rosario. Tiene razón. Rosario, tráeme el vino. Padre maritino subido. Disculpe, ¿qué vino es? Vino mochica. ¿Vino mochica? Sí, después de cinco copas se te moja la chica. Una copita, una copita. No, no, no. Yo paso ahí nomás. Padre. Ahí vienen los franceses. Y usted con la bandera italiana. ¡Corra! Porra, no, primera porra. A la vin, a la van, Italia, rar, rar, rar. ¡Fuigamos! Padre, padre. ¿Y la celebración del mundial? ¡Ay, que lo celebre el dián! ¡Vamos! ¡Pare, pare, pare!